Bienvenidos todos y todas, buenos días. La charla que va a dar nuestra colega de la Universidad Nacional, Ana Patricia Vázquez Hernández, se llama El Quipú, Método Ancestral de Resguardar Información Contable. Gracias, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, esta mañana queremos compartir un trabajo que se ha hecho, un trabajo preliminar todavía, acerca de lo que es el quipú. Ya les voy a mostrar qué es, es un trabajo muy interesante porque refleja parte del pensamiento ancestral que se utilizaba en nuestra América Latina para resguardar información contable. Lo que queremos como objetivo es valorar el pensamiento lógico-matemático latinoamericano utilizado por comunidades ancestrales para resguardar información contable. Nuestra educación matemática casi toda trae una influencia europea, asiática, pero es muy poco los trabajos que se han realizado o tal vez se han comunicado muy poco lo que es el conocimiento de nuestra América Latina. Entonces, esto es parte de un proyecto grande, un esfuerzo grande que se está haciendo precisamente por dar a conocer esos sistemas que fueron utilizados y que en algún momento deberíamos enfatizarlos un poco más con nuestros estudiantes porque son parte de nuestras raíces latinoamericanas. Bueno, como metodología de este trabajo, esto es una investigación cualitativa, su diseño se llama teoría fundamentada, tiene un trabajo de codificación abierta axial y en realidad representa un poco lo que es una investigación cibernética del tema porque en Costa Rica esta parte del equipo apenas está iniciándose, entonces no tenemos libros, no tenemos literatura en esta área. Entonces, más que todo representa ese trabajo de investigación cibernética. Un poco para contextualizar, por tradición indígena, América se divide en cuatro áreas, una es el área mesoamericana, que es el área norte, la que está destacada en negro, nosotros, Costa Rica y una parte de Colombia, alguna parte de Centroamérica, pertenecemos a una región que se llama Chipchachocó, que a partir del año 2000 es una región que ya fue identificada porque se nos había enseñado que Costa Rica era tierra de paso entre Norteamérica y Suramérica y entonces con eso ya nos daba una poca identidad, como decir, solo fuimos tierra de paso, pero no, ya según estudios que se hicieron a partir del año 2000, se presenta uno de los autores más importantes de Costa Rica en esa área, Corrales, y él dice no, o sea, todos los hallazgos dicen que tuvimos un área de influencia, que obviamente tuvimos migraciones, difusiones con los otros territorios, pero hubo un destacado proceso de desarrollo local. Bueno, para el lado suramericano encontramos el área andina y todo lo que fue las islas, la parte periférica. Tenemos una relación muy interesante que es el quipu entre esta parte de Chipchachocó y el área andina, que el área andina abarcó lo que fue el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el noreste de Argentina y la mitad de Chile, digámoslo así. Entonces, vamos a enfocarnos primeramente en esta área andina porque ahí es donde se ha realizado el mayor hallazgo de los quipus, entonces se le atribuye la autoría de los quipus, ¿verdad?, a ese territorio. Entonces, vamos a empezar por ahí y luego vemos hacia Costa Rica qué es lo que tenemos nosotros por acá. Primeramente, ¿qué es el quipu? El quipu es una palabra que proviene del quechua, un idioma indígena, significa nudo, y es un implemento que se utilizó, son cuerdas anudadas, que fue el principal instrumento para resguardar información en el Imperio Inca. Dice que desde el primer milenio antes de Cristo, imagínense, es realmente antiguo. Dice uno de los autores, eran documentos, qué importante, ¿verdad?, documentos con los que los burócratas del Imperio compartían entre sí información contable. Es la única especie de escritura por textiles que es conocida en el mundo. Ustedes pueden ver ahí imágenes de quipus, eso es el quipu, en realidad son, lástima que no se ve bien, ¿verdad?, son cuerditas anudadas, muchas de ellas presentan colores, ¿sí?, otras no, como la del principio, ¿verdad? Este, está muy interesante, ¿verdad?, con todos sus colores. Se dice que en la actualidad existen 750 equipos que han sido recolectados y que están en sitios de estudio, ¿sí?, y estos son algunos de ellos. Este equipo que está por este lado de acá, que no se ve en la figura, este, tiene incluso figuritas, como mujeres, hombres, tiene como unos diseños muy interesantes que le agregaron a las cuerditas que tenían ese equipo que fue hallado. Este, todo esto, esos quipus han sido hallados en las tumbas, este, cuando se han hecho los hallazgos arqueológicos y se hacen las excavaciones, entonces se han encontrado esos quipus en esos sitios arqueológicos. Ok, entonces, utilidad de los quipus, digamos, yo con esa imagen, este, más o menos podemos intuir, ¿verdad?, este, ¿qué era el proceso?, ¿qué vemos ahí?, ¿qué vemos?, ¿qué identificamos? Sí, estaba diseñado para la jerarquía, ¿verdad?, o sea, sí estaba, estaba diseñado para la jerarquía, ¿verdad?, para las partes altas, este, lo que vemos es, bueno, por las vestimentas, ¿verdad?, pareciera como una alta autoridad, alguien que le, que le apoya, y otra persona a este lado, como tomando nota, ¿verdad?, de lo que le están diciendo, y en esa, en esa imagen, lo que está es creando los nudos, haciendo las nubaciones, registrando, lógico que no sabemos qué registraban, ¿verdad?, y esa es una de las incógnitas que tienen los quipus, hay montones de información en esta área, pero hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta, qué era lo que registraba, y no se ha encontrado, en el área andina, un registro que diga, este quipus significa tal cosa. Sí, dice que no sólo se registraba información contable, sino también hechos y sucesos, que a través de los nudos, entonces se resguardaba ese evento sucedido, y luego, bueno, alguien lo podía leer y contarlo. Ok, lo que hablábamos, ¿verdad?, ingresos, salidas de almacenes, tributos, especies, trabajo, tierras, etc., vean que la parte matemática, entonces tenía que existir ahí fuertemente, por lo menos las operaciones fundamentales, ¿verdad?, ahí tenían que estar explícita. Dice incluso que se han hallado quipus con nudos, que a la hora de hacer los conteos entre cuerdas y nudos, nos dan días exactos que tienen que ver con años, entonces se crea y se especula que también se eran utilizados como calendarios. Entonces, por ahí, todo, digamos, en especulación. ¿Cómo se construye el quipu? El quipu cuenta con una cuerda principal, la cuerda superior, y a esa cuerda se le van haciendo los añadidos, ajá, de otras cuerdas que pueden llevar colores o pueden llevar diferentes tipos de nudos, porque hay diferentes tipos de nudos, cada nudo significa una cosa diferente, cada color significa una cosa diferente, ajá, entonces, son bastante complejos de interpretar, pero esa es la estructura, entonces es una cuerda principal y cuerdas colgando sobre ellas, incluso hay cuerdas que tienen unas cuerdas secundarias y terciarias añadidas, entonces es bastante complejo poderle dar lectura al quipu. Ahí tenemos algunos tipos de nudos, en realidad la creación de ellos son en tipo 8, esa es la forma que tiene el nudo, sin embargo, ese 8 puede estar solito o puede ser un doble 8, un triple 8, etcétera, ¿verdad? Entonces puede ser tan complejo. El 0, dicen que se representaba con la ausencia del nudo en el sitio, con un nudo, una unidad, con dos, así sucesivamente. Ahorita vamos a verlo. Ok, ¿quién construía el quipu? Porque para poder expresar este tipo de información no era cualquiera. Este grupo indígena tenían a una persona, un especialista que se llama el quipu camayoc, el quipu camayoc era el especialista en construir y en darle lectura a los quipu. No era cualquiera, porque necesitaba un largo, largo entrenamiento para poder construir esos quipus y que quedaran como todo el mundo los entendía, o por lo menos la jerarquía. Entonces, el quipu camayoc, ahí lo vemos en imágenes, ¿verdad? Como un súbdito, ¿verdad? Entregándole a una autoridad el quipu camayoc, el quipu. Ajá. Entonces, ese quipu camayoc era una persona vital en la cultura, es como un matemático nuestro, ¿verdad? Entonces, tenía ese mismo conocimiento y eran especialistas que estaban muy cerca de las jerarquías, ajá, para poder entregar información de todo, el número de personas en los pueblos, el número de bienes, territorios, acontecimientos que sucedieron, todo eso lo hacía el quipu camayoc. Ok, aquí viene una interpretación que se ha propuesto sobre cómo darle lectura a estos quipus. Ellos utilizaban un sistema, al parecer, se especula que binario, ¿sí? Y, este, viene por niveles. Entonces, los nudos que se encuentran en la parte inferior representaban unidades, ¿sí? Un nudo, una, dos nudos, dos, ¿verdad? Unidades, pero si vamos al segundo nivel, ya representaban las decenas, entonces ya uno, diez, ¿verdad? dos nudos, veinte, ajá, y luego vamos a las centenas y luego vamos a los millares. La lectura del quipu se hacía de derecha a izquierda, al contrario de como nosotros leemos, ¿sí? Y, este, esa es la forma como, este, los especialistas hasta el momento le han hecho lectura a los quipus, ajá, entonces más o menos en ese, en ese tipo de, de organización o de orden. Ok, los hallazgos para Costa Rica, eso es, digamos, la parte más interesante, porque a pesar de que esto ha sido una, una fuerte influencia, digamos, del, del área, este, quechua, se ha dado un hallazgo en Costa Rica y que es muy importante para la historia del mundo, entonces vamos a ver un poquito qué fue lo que sucedió por aquí. Este señor que ustedes ven en, en, la presentación se llama William Moore Gap, él es un estadounidense, fue un estadounidense, antropólogo, que, él fue contratado por Minor Kate para encontrar carbón para el ferrocarril del Atlántico, entonces, este, él llega a Costa Rica y interviene la parte atlántica y entonces, este, empieza a tener una muy buena relación con los territorios indígenas de esa zona, Bribris, Cabecares y Teribes. Parece que su forma de ser era totalmente diferente de todos los extranjeros que habían llegado a ese territorio y entonces le dan una acogida que él fue tan grande que llega incluso a hacer vida común indígena de la Manqueña y deja el ferrocarril del Atlántico. Entonces, hasta el día de hoy están los de la descendencia Gap. Pero, él tiene una actitud muy positiva, muy bonita, de mucho respeto. En ese trabajo que él hacía buscando el carbón, él llega a una de las comunidades, Bribris, Cabecares, y Teribes. Y le dice que si por favor le pueden decir cuántos indígenas y cuántos indígenas habían llegado a ese territorio. Y entonces le dan una acogida que estos señores están grandes en las montañas que llegan para hacer vida común y la hija de la Manqueña y la hija de la Manqueña de la Manqueña. Entonces, él llegó a la descendencia Gap. Y en el año 80 y 4 viene la parte de la Manqueña que se pone muy bonita, muy bonita, muy respeto. En ese trabajo le decía buscando cómo tiene tan buen arbol con él. Él le explica detalladamente que estos señores están grandes y están muy tan que llegan para hacer vida común y la hija de la Manqueña y la hija de la Manqueña. Ahí en ese se está en la descendencia Gap. Y este año lo interviene en la parte de Dios y considera que en Costa Rica no hay donde recordar en ese trabajo. y así lo mantiene en el año para el Instituto Lutoniano conjunto con otro montón de artefactos que él recolecta del territorio. Y entonces esos señores están grandes y están grandes que se va a servir a la Manqueña para el año 78. Luis Ferrero que es uno de los historiadores yo pienso de Costa Rica que le ha dado mucha riqueza al lado talamanqueño. Él rescata estas memorias y considera escritos de William Lutoniano y el recuerdo es que lo presenta y el es que se llama las tres y el equipo y entonces ahí para el año 78. Que existe Luis Ferrero ese equipo ha hecho un trabajo extraordinario por rescatar de las culturas ancestrales y del impacto de los españoles sobre lo que se llama la conquista ¿verdad? Como él dice fue el peor genocidio del mundo ¿verdad? Y entonces él ha hecho un rescate muy real ¿verdad? Sobre los acontecimientos y entonces él encuentra parte de esta información y empieza a rastrearlo en el instituto mitzoneano y empieza a buscarlo hasta que lo encuentra se va a los escritos de William Gabb y entonces tiene equipo y tiene la traducción ¿qué significa esto? Significa que Costa Rica tiene el primer equipo en el mundo del cual si tiene su interpretación y su interpretación matemática ¿sí? ¿cómo se construye y qué significa cada uno de esos hilitos que cuelgan de ese equipo entonces ahora se está creando un equipo para poderle dar interpretación desde todas las áreas a este equipo que precisamente necesita ser de pero se ha hecho como una petición que sean los pueblos originarios quienes lo soliciten como parte de su patrimonio histórico entonces este este trabajo esto que está sucediendo para Costa Rica en este momento es fundamental porque posiblemente no sabemos si se va a cumplir para todos los pueblos pero si Costa Rica logra descifrar ese equipo como debe de ser posiblemente se van a descifrar los otros equipos aunque tenemos contextos diferentes muchas veces los equipos son construidos localmente entonces posiblemente hay diferencias entre un pueblo y otro pero puede ser que matemáticamente podamos tener esa ventana para descifrar precisamente hechos históricos y posiblemente los 750 equipos que ahorita están resguardados y que muy interesantes pero todavía nadie ha podido decir qué significan porque no tenemos esa traducción entonces vean digamos el momento histórico para Costa Rica la parte matemática verdad como este por medio de nudos verdad se ha logrado resguardar o se logró resguardar toda la información cultural correcto correcto es correcto así esa piedra fue la que se encontró para descifrar los jeroglíficos egipcios ajá entonces esa es la que el compañero comparte porque precisamente una vez que eso se encontró entonces ya se le pudo dar interpretación a toda la cultura egipcia igual pasaría con este equipo pero entonces a nivel latinoamericano o sea como parte de nuestra matemática dice José León Sánchez que él recibió una carta de la embajada china diciéndole que el equipo era un patrimonio de la china que le mandaron cualquier cantidad de evidencias diciéndole como el equipo ya lo tenían los chinos desde hace cientos de cientos de años entonces él relata un poco esto dice bueno el equipo dice se trata de un antiguo sistema binario de escritura con nudos de colores que tendría un origen chino y llega a América antes de y llegó a América antes de que Colón lo hiciera el equipo es el arte de escribir que se llevó a cabo en América cuando en Babilonia no sabían leer ni escribir los españoles dicen que nos trajeron la cultura cuando ellos tampoco sabían leer ni escribir cuando en Talamanca ya conocían este sistema esto cambia totalmente la historia explica José León Sánchez me gustan esas palabras porque precisamente nos está dando un valor cultural nos está dando un conocimiento cultural que está muchísimo más atrás de lo que la historia nos ha dicho verdad entonces también la identidad la parte de la identidad cultural me parece muy importante y por supuesto rescatar desde el punto de vista matemático verdad cómo era que se utilizaba y se trascendía en estos pueblos verdad para poder hacer el resguardo de la información él relata un poco esto dice bueno el equipo dice se trata de un antiguo sistema binario de escritura con nudos de colores que tendría un origen chino y llega américa antes de que colores hicieran el equipo es el arte de escribir que se llevó a cabo en américa cuando en babilonia no sabían leer ni escribir los españoles dicen que nos trajeron la cultura cuando ellos tampoco sabían leer ni escribir cuando en talamanca ya conocían este sistema esto cambia totalmente la historia explica José León Sánchez me gustan esas palabras porque precisamente desde el punto de vista cultural no hay un conocimiento cultural que se haya permanecido aislado del resto siempre parte sociocultural también siempre ha habido migraciones muy importantes y por supuesto rescatar desde el punto de vista matemático cómo era que se utilizaba y se trascendía en estos pueblos para poder hacer el resguardo de las información porque sí es el tipo se trata de un antiguo sistema binario de escritura con nudos de colores que tendrían origen china y llega a América antes de que color no hiciera el no es el arte de escribir solo el único equipo que en Babilonia no sabían leer no escribir los españoles dicen que nos trajeron la cultura cuando ellos tampoco sabían leer no escribir cuando en talamanca ya conocieron es talamanqueño esto cambia totalmente la historia explica José Luis Sánchez me gustan esas palabras porque precisamente no se sabe que la cultura no hay un tema que está manejando a un lado del resto siempre de Magna y otros países también siempre ha habido migraciones muy importantes y por supuesto rescatar desde el punto de vista matemático como era que se utilizaba y se trascendía en estos pueblos para poder hacer el resguardo de la información porque el caso dice que el antiguo sistema binario de escritura con nodos de colores que tendrían origen chino y llega a América antes de que colores hicieran el costarric el arte de escribir solo el equipo que tenía que escribir los españoles dicen que nos trajeron la cultura cuando ellos tampoco sabían la escribir cuando en talamanca ya conocen que talamanca no hay esto cambia totalmente la historia que explica José 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 Sánchez me gustan esas palabras porque precisamente los están en el cultural no hay un terreno con la biología no tiene que fuera manichas de esa parte siempre en Alemania y en otros países también la un migración y la universidad de Costa Rica es muy importante y por supuesto su escuela y su equipo ¿verdad? cómo era que se trabajaba y se tracendía en estos pueblos para hacer el resguardo porque sí es bueno el antiguo sistema de escritura con modos de colores que tendrían origen chino y llega a México antes de que el costarricelar crezco solo el no sabía que tenía los años o bien los referentes porque es que los can dicen cada elemento que tiene que ellos tampoco saben que se no estudiando no por el alarme que hicimos más por la parte también central hay que empezar a comprender y por eso es para discutir y su equipo cómo era que se trabajaba en esa parte y se trae un día en nuestros pueblos para poder hacer el relato porque sí es bueno el que se trae el sistema seminario de escritura con nudos de colores que tendría un origen chino y llega a mérida antes de cuando yo veo la mano como se conociera y bueno en este momento solo el año estamos creando cada elemento conceptualizado que se construye la matemática para colegio y cuando se hace la venta dentro de por la parte de social y ahí es comprender los para poder y su equipo de guardar también un poco de ese conocimiento matemático cultural entonces hay muchas diferencias porque si es que hoy se trata de que tendría un origen chino y llegan y la matemática son que son los nuestros por ejemplo nada más que los sistemas de numeración nosotros todos lo contamos igual para nosotros no hay diferencia entre la numeración yo digo dos puertas dos personas dos computadoras dos bolas dos árboles ese dos para nosotros es el mismo para ellos no entonces si son figuras redondas tiene una forma de numerarse si son alargadas figuras alargadas tiene otra forma de numerarse si son personas tiene otra forma de numerarse si son racimos cosas que ellos le llaman conjuntos tiene otra forma de numerarse si son edificaciones tiene otra forma de numerarse tiene muchos sistemas de numeración entonces este es un choque cultural si muy fuerte con la educación escolarizada porque nosotros no comprendemos eso como no conocemos el contexto entonces muchas veces no digamos no hacemos o no percibimos adecuadamente digamos ese conocimiento pero si lo tienen por supuesto ahí están resguardados si bueno por lo menos por talamanca tiene un sistema porque nosotros no entendemos eso como no conocemos el contexto entonces muchas veces no no estamos adecuadamente pero ellos han logrado preservar la cultura por tradición oral guardado la oralidad en este momento ya se le está dando el valor que se merece porque antes si no era escrito eso está inventando cualquier cosa bueno le damos por lo menos por talamanca la oralidad yo salgo a preservar todo el conocimiento de tradición oral en la historia como no conocemos el contexto llegado un momento en que no está escrito para nosotros no hacemos ahora puede ser que existan los estudiantes todavía no pero ellos han logrado preservar la cultura por tradición oral la oralidad en este momento ya se le está dando el valor que se merece porque antes si no era escrito eso está inventando cualquier cosa por el conocimiento tradicional porque la historia como no hacemos esto llegado un el entretengo que se y es precisamente la oralidad de los equipo entonces cuando salga la mente los que antes si no era escrito está inventando cualquier cosa bueno ¿Verdad? Le damos un poco de palabra. ¿Está inventando cualquier cosa? Le damos un poco de palabra.